¡Muchoacán contará con 61.500 millones de pesos en partidas federales para operar en 2017, informó Manuel López Meléndez, diputado local por el PRD. En rueda de prensa, el legislador del Sol Azteca señaló que el gobierno del Estado realizará obras de infraestructura educativa, obra pública carretera, rehabilitación de caminos rurales, entre otros. Esto viene a dar un buen respiro para el Estado y comentarles que el gobierno del Estado estará emprendiendo obras de tres clasificaciones, unas de infraestructura deportiva, otra de infraestructura cultural y otra de infraestructura carretera. De estos 1.500 millones de pesos también se desglosan 879 millones de pesos que van a ser destinados, que son destinados a los municipios en proyectos de desarrollo regional y otros 307 millones de pesos en fondo para el fortalecimiento de infraestructura estatal y municipal. Lo cual quiere decir que en este año 2017 habrá economía en obras, porque las obras generan economía en los municipios y esto dará un desfogue al Estado en muchos sentidos. Reiteró que los recursos que no ejecutará el Estado serán cerca de 2.897 millones de pesos, en donde estarán incluidas las zonas económicas especiales, a las cuales se etiquetaron 1.177 millones de pesos. A la par informó que por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se ejecutarán cerca de 644 millones de pesos para rehabilitación de caminos y caminos rurales, lo que traerá, dijo, mucho beneficio para el Estado. Con esto, insistió, se deben apagar las especulaciones de que existirían recortes, puesto que se protegerán los programas de trascendencia del gobierno estatal, entre los que se encuentran Cialimenta y Beca Futuro.